Gracias por ver el video Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón encuna la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Gloria a Dios Muchísimas gracias por este privilegio que usted me da una vez más De yo poder enseñarle a usted la palabra del Señor Predicar o platicar de usted acerca de la grandeza de Dios en el nombre de Jesús Vamos a orar Padre en el nombre que es sobre todo nombre El nombre majestuoso de Jesús Yo te alabo, te glorifico y te doy gracias, honra y gloria Por los prodigios señales que tú haces en cada oyente Mi Dios, por la salvación, por la sanidad de sus cuerpos Y porque tú prosperas todo hogar En el nombre glorioso de Jesús Mi Dios, recibe la honra y la gloria En el nombre de Jesucristo Amén Gloria al Señor El tema que en este día hemos traído a su hogar, a su casa Lo hemos titulado la fe Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción, la demostración de lo que no se ve Gloria al Señor Hebreos capítulo 11 versículo 1 Gloria al Señor ¿Por qué tenemos que hablar de la fe, estimado y querido amigo? Porque la fe nos hace acercarnos a Dios Gloria al Señor La fe es la que destruye y deshace toda antimaña satánica Y la Biblia dice que sin fe no es imposible agradar a Dios Es imposible tener comunión con Dios Porque la palabra nos produce la fe Gloria al Señor La fe nos produce la unción Y la unción produce el poder Y el poder es lo que deshace toda antimaña satánica Gloria al Señor Y cuando deshacemos, cuando destruimos todo consejo Todo movimiento del diablo Tenemos confianza en Dios Porque Dios nada más confirma Nada más se manifiesta en su palabra Por medio de la fe en Cristo Jesús Señor nuestro Gloria al Señor Todos nosotros, especialmente los que hablamos por radio y por televisión En el nombre de Jesús Enseñando, anunciando el Evangelio Tenemos muchas pruebas Tenemos muchos problemas Gloria al Señor Pero como estamos en la palabra La fe nos produce la unción Y la unción deshace y destruye toda antimaña satánica Por eso, quiero decirle a usted Que nosotros que estamos por la televisión Nosotros que predicamos También tenemos muchas pruebas La única diferencia es Que en el nombre de Jesús Tenemos la victoria Sobre toda circunstancia Gloria al Señor Así es que acuérdese Que nosotros también tenemos problemas Somos probados como usted lo es Pero en este día Lo que yo quiero enseñarle a usted Que lo que vence toda antimaña Lo que vence todo movimiento en este mundo Es la fe en Cristo Jesús Señor nuestro Gloria al Señor Y dice el versículo así Jesús hablando En San Marcos capítulo 11 Versículo 22, 23, 24 Escuche, dice Respondiendo Jesús Les dijo Tened fe en Dios Porque de cierto digo Que cualquiera Que dijera a este monte Quítate Échate en el mar Y no dudares en tu corazón Sino que creyeras Que será hecho Lo que dice Le será hecho Por tanto digo Que todo lo que pidieres Orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Gloria al Señor Tened fe en Dios O la clase de fe que Dios tiene Porque cualquiera Que hablara Que demandara Que dijera a este problema Quítate de mi vida Sal de mi hogar En el nombre de Jesús Y no dudes en tu corazón Sino que creyeras Lo que dijeras Te será hecho Gloria al Señor Por eso Estimado y querido Hermano Es muy importante Escuchar la palabra De Dios Porque la Biblia dice Que la fe es Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Cuando usted Oye la palabra De Dios La palabra Que está escrita En la Biblia A su corazón Le produce La fe La fe Le trae La unción La unción Le trae El poder Que deshace Y destruye Toda antimaña De las tinieblas Todo monte Usted lo puede deshacer En el nombre de Jesús Cuando usted le habla Las circunstancias Cuando usted le habla La enfermedad Cuando usted le habla El problema Sentimental Cuando usted le habla Al problema Económico Dios se manifiesta Cuando usted Desata palabra De fe En el nombre De Jesús Ahora escuche Yo también Tengo esos mismos Pruebas Yo también Tengo esos mismos Problemas Pero la única Diferencia Es que yo Hato al diablo En el nombre De Jesús Yo le ordeno Que quite sus manos De mis finanzas Yo le ordeno Que él se quite De mi hogar Yo le ordeno Que se quite De mi negocio En el nombre De Jesús Y él tiene Que obedecer Por eso En este día Yo le quiero A usted Anunciar Que usted En el nombre De Jesús Desatando Palabra de fe Usted puede Cambiar su vida Gloria al Señor Usted puede Cambiar Su posición Ese estado Ese estado Que usted En el cual Está viviendo Usted Lo puede Cambiar Si usted Desata Palabra De autoridad Si usted Ordena Ese problema Que se mueva En el nombre De Jesús Gloria al Señor Por eso Jesús dijo Tened fe En Dios O la clase De fe Que Dios Tiene Y la clase De fe Que Dios Tiene O la clase De fe Que Dios Es Es por El oír Y el oír Por la palabra De Dios Y Jesús Fue muy Específico En esta enseñanza Cuando el dijo Tened fe En Dios O la clase De fe Que Dios Tiene Porque cualquiera Usted Yo Mi hermano Mi hermana Mi esposa Mis amigos Ellos pueden Decir A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudes En tu corazón Sino que crees Que lo que tú Dices Será hecho Y será hecho Gloria al Señor Por eso Es muy importante Que usted Lea la Biblia Es muy importante Que usted Medite en la palabra Es muy importante Que usted La escriba Es muy importante Que usted La hable En voz alta Porque cuando usted La habla En voz alta Su oído espiritual La recibe Y cae en su corazón Y fluye Al ciento por uno Y cuando viene Esa aflicción Cuando viene Esa tribulación Cuando usted Tiene ese Síntoma De enfermedad Cuando usted Le tiene una necesidad Usted nomás Diga No En el nombre De Jesús Yo te ordeno Que salgas fuera Y tiene que obedecer Gloria al Señor Porque mire San Juan Capítulo 5 Versículo 14 Epístola de San Juan Dice así Y esta es la confianza Que tenemos En él Usted Necesita la palabra Para que venga La fe Venga la unción Venga el poder Y venga la confianza Su vida Para que usted Para que usted Tenga confianza En Dios En cualquier cosa Que usted pida Usted tiene que saber Tiene que tener La convicción En su espíritu De que Dios Le está escuchando Gloria al Señor De que Dios Le va a suplir Que Dios Se va a manifestar Porque la palabra Le va a producir A usted la fe La fe Le va a producir La unción Y la unción Le va a producir El poder Y el poder Le va a traer A usted La confianza En el Dios De la gloria Gloria al Señor Y aquí El apóstol San Juan En primera de Juan Lo describe así Y esta Es la confianza Que tenemos En él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Es nada más Confianza Recuerde Primero es La palabra Que produce la fe La fe Le produce La unción La unción Le produce El poder El poder Le da a usted La confianza Con Dios Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Son cinco pasos Muy importantes ¿Por qué digo esto? Estimado y querido hermano Digo esto Porque nosotros Leemos la Biblia Nosotros Escuchamos la palabra Viene a la fe A nosotros Y ahí nos quedamos Gloria al Señor Ahí nos quedamos Necesitamos Necesitamos la unción Que no estemos Que no estemos Que no estemos desconfiando De su misericordia Y de su amor Que no estemos desconfiando De la salvación Tan grande Que es en Cristo Jesús Que no estemos desconfiando De su sangre De su resurrección De su ascensión De su intercesión Por nosotros Gloria al Señor Dios quiere Que vivamos en confianza Por eso El diablo Trae a nosotros Sugerencias negativas Trae ideas Trae consejos Para que nosotros Dudemos De la personalidad De la gratitud de Dios En nuestras vidas Y aquí nos dice En Santiago Capítulo 4 En el versículo 7 Dice Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y él huirá de vosotros Resista cualquier Antimaña satánica Que el diablo Le traiga a usted Cualquier dardo De incredulidad Cualquier dardo De duda Resístalo En el nombre de Jesús Y él va a huir De su vida Él va a huir De su hogar Él va a huir De su presencia Gloria al Señor Porque cuando se desata La unción Que tiene poder Con revelación Con confianza El diablo No puede estar viviendo Ante esa persona Ante la presencia De esa persona Porque esa persona Tiene la unción De Dios Tiene el poder De Dios Tiene la revelación De Dios Y tiene confianza En Dios Gloria al Señor Pero no nos quedemos Nada más En oír la palabra Y la fe Tenemos que avanzar En la unción Tenemos que caminar En el poder Tenemos que tener La revelación Y vivir Y andar En confianza Con Dios Gloria al Señor Y es lo que vamos a agregar En estos días En adelante Las otras tres partes Que es El poder La La confianza Y la revelación Gloria al Señor O viceversa La revelación La confianza Y el poder Gloria al Señor Y usted tiene que Escuchar esto Usted tiene que Crecer espiritualmente Usted tiene que Tener confianza En Dios Usted tiene que Tener esta certeza Esta convicción En su espíritu De que Dios Le oye a usted Cuando usted Ora a Dios En el nombre De Jesús Gloria al Señor Por eso El texto abrio De este día Se encuentra En Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Donde dijimos Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción La demostración De lo que no se ve Gloria al Señor Jesús dijo Tener fe en Dios O la clase de fe Que Dios tiene Porque cualquiera Que digiere Cualquiera Puede ser una persona Del Brasil Puede ser una persona De Colombia Puede ser una persona De México Puede ser una persona Del Salvador De Guatemala De aquí De los Estados Unidos Cualquiera Dice Jesús Cualquiera Usted no tiene que Tener una diploma Catedrática Usted no tuvo que ir A la Abra Al colegio A prepararse No Nada más Lo que Jesús Está refiriendo A cualquiera Que tenga fe En su nombre Gloria al Señor Por eso es que Le hablamos así A usted Para que usted Crezca espiritualmente Para que usted Crea Y tenga confianza Y desate la palabra De Dios Con confianza Con certeza Con convicción En su hombre interior Y creyendo Y aceptando Que Dios A usted Le ha dado Este privilegio En el nombre De Jesús Ese derecho En el nombre De Jesús Que usted Puede pedir Cualquier cosa A Dios Padre En el nombre De Jesús Teniendo fe Gloria al Señor Vamos a ir a otra Parte de la Biblia Recuerde Que Santiago 4 7 Dice Gloria al Señor Perdón Santiago 4 7 Dice Someteos Pues a Dios Resistir al diablo Y él Irá De vosotros El diablo Tiene que huir Cuando usted Se afirma En la palabra En la roca De la revelación En la roca De fe Que es Jesús Gloria al Señor Y dice aquí Mateo 18 18 Dice así De cierto De cierto Digo Todo lo que Ateis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que Desates en la tierra Será desatado en el cielo Ya vio Usted primero Con sus palabras Tiene que atar Aquí al diablo En el nombre De Jesús Para que él Sea atado en el cielo Tiene que soltar Aquí lo que Usted necesita Para que en el cielo Sea soltado En el nombre De Jesús Y no duda En su corazón Y cuando venga La duda Cuando venga La incredulidad Póngase firmes En la palabra Y el diablo Tiene que huir De usted Gloria al Señor Y usted va a tener La petición Que usted haga Hecho a Dios En el nombre De Jesús Y cuando usted Desate la palabra De fe Sobre toda circunstancia Cuando usted Ate en el nombre De Jesús Si usted no duda Si usted cree Si usted tiene Confianza Que Dios Se va a manifestar Que la unción De Dios Se va a manifestar Que el poder De Dios Se va a manifestar Y si usted Ata y echa Fuera en el nombre De Jesús Va a ser atado De Jesús Va a ser atado En el nombre De Jesús Dios va a soltar En el nombre De Jesús Pero primero Usted En esta tierra Tiene que atar Para que sea atado En el cielo Tiene que desatar Para que sea desatado En el cielo Y si usted se afirma En la confesión De fe Si usted Desata Palabra de fe En el nombre De Jesús La unción El poder La revelación Y la confianza En Dios Se va a manifestar En su vida Y usted va a tener Una vida De victoria Y en triunfo En toda circunstancia En el nombre De Jesús Porque Dios Va a respaldar Dios va a confirmar Su fe Cuando usted Desate palabra En el nombre De Jesús Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Vuelvo a ir Otra vez Al principio Todos tenemos Luchas Todos tenemos Pruebas Gloria al Señor No porque yo Estoy aquí presente No tengo luchas Ni pruebas Yo también las tengo La única diferencia Es esto Estimado y querido amigo Que la palabra De Dios Yo la he puesto En mi espíritu Y yo la desato En el nombre De Jesús Si usted también Tiene pruebas Como yo tengo pruebas No las olvide No diga Ay mañana Se va a resolver Este problema No Usted tiene que Afrentarse A toda circunstancia En el nombre De Jesús Porque el autor De esa enfermedad Es el diablo No es Dios El autor De ese problema Económico Es el diablo No es Dios El autor De ese problema Psicológico O con sus hijos No es Dios Es el diablo Y ya es tiempo Que usted Se ponga de pie En la roca Firmes En el nombre De Jesús Y empiece A atarlo Y ordenarle En el nombre De Jesús Que suelte Sus finanzas Que suelte A sus hijos Que suelte Su negocio Que salga De su casa En el nombre De Jesús Y Dios Y Dios Se va a manifestar Y cuando usted Sate Palabra de fe Cuando usted Sate La unción Del altísimo Cuando usted Sate El poder Recuerde esto Con confianza En Dios Firmes En su palabra Y él Se va a manifestar Gloria al Señor Mire como dice La palabra En 1 Pedro En el capítulo 5 Versículo Vamos a decir Así Pedro 1 Pedro Perdón En el capítulo 5 Otra vez Me volteé Página Versículo 8 Y dice así Sé sobrios Y velar Porque vuestro Adversario El diablo Anda buscando Alrededor A quien Devorar Al cual Resistir Firmes En la fe Y él Huirá De vosotros Gloria al Señor Usted tiene que Resistir Firmes En la palabra Y el diablo Cuando mire Su fe Cuando oiga Su palabra De fe Él va a oír De su casa Él va a oír De su negocio Él va a oír De sus finanzas Y usted Va a ver La gloria De Dios Gloria al Señor ¿Qué quiero decir Con todo esto Estimado y querido Hermano Amigo Que nada Es imposible Para Dios Si usted Empieza A pelear La batalla De fe Usted va a tener Problemas No voy a negarlo Usted va a tener Des dificultades Pero cada una Que se vaya Enfrentando a usted Usted la va a deshacer Usted va a resolver Ese problema Y va a crecer Espiritualmente Y quizás Vengan más problemas O más altos O más grandes Pero su fe Va a estar gigante Su poder en usted Va a ser más grande La unción de Dios En usted Va a ser más grande La revelación De Dios En usted Va a ser más grande Y la confianza En Dios En usted Va a ser más grande Y usted va a tener La victoria Sobre toda circunstancia Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Echando Toda vuestra Ansiedad Sobre de él Porque él Tiene cuidado De vosotros Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Al cual resistir Firmes En la fe Sabiendo Que todos Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos Alrededor Del mundo Gloria al Señor En todo el mundo La iglesia Es probada Gloria al Señor Pero Dios quiere Una iglesia Con victoria Una iglesia Con confianza Una iglesia Que esté en su palabra Una iglesia Que esté en la roca De la revelación Una roca Que esté hablando Con confianza En el nombre De Jesús Para Dios Manifestarse Gloria al Señor Porque sabe que Hay muchos cristianos Y hermanos Que les viene Un problema Y ahí se queda El problema Se queda como Guardado En el ropero Gloria al Señor Viene otro problema Y como que se guarda Ahí No Dios quiere Que nos afrentemos Ya en el nombre De Jesús Para deshacerlo Y destruirlo En el nombre De Jesús No dejemos Pasar ya Por alto Ya tenemos Que ir nosotros A buscar Al diablo En el nombre De Jesús Porque él es El autor De la ignorancia Él es el actor De las drogas Él es el actor Del crimen Él es el actor De todos los vicios Gloria al Señor Entonces no deje No deje que el diablo Llegue a su hogar Y haga un nido De destrucción Usted levántese En el nombre De Jesús Y diga En el nombre De Jesús Yo deshago Toda antimaña Satánica De mi hogar En el nombre De Jesús Cualquiera lo puede decir Usted lo puede decir Usted puede atar Y echar fuera Usted puede ordenar Al príncipe De la potestad De las tinieblas Que suelte su hogar Gloria al Señor Que suelte sus finanzas Que suelte a sus hijos En el nombre de Jesús Gloria al Señor Y Dios le va a respaldar Dios se va a manifestar Porque Dios Es Dios De fe De poder De autoridad De revelación De confianza Gloria al Señor De dominio propio Gloria al Señor Y en este día Él le quiere enseñar A usted Que usted desate palabra En el nombre de Jesús Sobre todas circunstancias Y Dios le va a dar la victoria Gloria al Señor En el nombre de Jesús Bueno estimado Y querido amigo La Biblia es muy sencilla Dice así Pues que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues La palabra De fe Que predicamos Que si tú Confesares Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Quiero orar por usted Quiero que usted Repite conmigo Esta oración Para que acepte A Jesús Como salvador personal Repita Padre en el cielo Repita Padre en el cielo En el nombre de Jesús Yo te acepto Jesús Como mi salvador Personal Señor Jesús Lávame con tu sangre Lléname Con tu espíritu Y escribe mi nombre En el libro De la vida Jesús Yo creo que tú Eres el hijo de Dios Que tú fuiste A la cruz Moriste Resucitaste Y estabas sentado A la diestra De Dios Padre Ven a mi corazón Y hazme salvo En el nombre de Jesús Si usted ha hecho Esta oración Bienvenido A la familia de Dios Compre una Biblia Vaya a una iglesia Y dele la gloria A Dios Gloria al Señor Bueno Jesús En su cuerpo Llevó Nuestras enfermedades Y por su llaga Nosotros ya Hemos sido curados Jesús dijo En Mateos 15 13 Dijo así Toda planta Que mi Padre Celestial No plantó Tiene que ser Desarraigada Se estaba refiriendo Al cáncer A la leukemia A la enfermedad Dice Jesús Que tiene que ser Atada y echada afuera En el nombre de Jesús Padre en el nombre Que es sobre todo nombre Yo te alabo Y te glorifico Y te doy gracias Por todos los prodigios Señales que tú haces En cada cuerpo En el nombre de Jesús Yo acto y hecho fuera Toda antimaña satánica Deshago toda enfermedad Diabólica De todo cuerpo En el nombre de Jesús Aleluya Y a ti te ordeno Satanás Que tú quites Tus manos De toda persona Ahora en el nombre De Jesús Y deshago todo cáncer Toda leukemia Todo tumor Todo diabetes Todo ACE En el nombre de Jesús Y lo declaro Sano y libre Para la gloria De Dios Padre En el nombre de Jesús Yo ordeno Que todo cuerpo Sea sanado Y que todo órgano Funcione Perfectamente Como Dios Lo crió En el nombre De Jesús Gloria al Señor Gracias Reciba su sanidad Manténgase en salud Confíese Que Jesucristo Es el Señor Y que Él a usted Ya le ha sanado Porque Él en su cuerpo Llevó sus enfermedades Llevó sus dolores Y por sus llagas Usted ya ha sido curado Usted ya ha sido curada Gloria al Señor Bueno la Biblia Me enseña Que Jesús desea Que usted sea Prosperado en todas las cosas Y que tenga salud Así como su alma Está en prosperidad Vamos a orar Por finanzas Padre te alabo Te glorifico Y te doy gracias Por todos los milagros Que tú haces financieros En cada hogar Y en cada negocio En el nombre de Jesús Y ordeno Que el dinero Ahora sea suelto Y venga a cada negocio Y a cada hogar En el nombre de Jesús Dinero Se suelta ahora Y ven a cada negocio Y a cada hogar Te lo ordeno En el nombre de Jesús Recuerde Jesucristo es el Señor Él es el mismo Ayer y hoy Y por todos los siglos Él dice en su palabra Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo usted Y toda su casa Muchas gracias Por su tiempo Muchas gracias Por el privilegio La dirección La dirección aparece En la pantalla Escríbanos O el teléfono Telefoneros Para así estar en contacto Con usted Para así conocerlo Y que me conozca Recuerde Jesucristo Es el Señor Y no hay otro nombre Dado en el cielo Y en la tierra En que podamos ser salvos Nada más En el nombre de Jesús Invoque En el nombre de Jesús Clame a Dios En el nombre de Jesús Y Dios se va a manifestar Porque la llave Para entrar a la presencia De Dios Es Jesús Si usted habla a Dios En el nombre de Jesús Dios se va a manifestar Si usted le pide a Dios En el nombre de Jesús Dios le va a contestar Si usted dice Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre Lléname con tu espíritu Él lo va a hacer Lo va a sellar Lo va a salvar Y lo va a bendecir Dios los bendiga Nos vemos Hasta en el Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Bendito sea tu nombre Mi Dios Bueno Fue para mi una bendición Fue un privilegio Ver hablado con ustedes Recuerde La Biblia es muy sencilla Sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero voy a seguir Hablando mucho De estos temas Porque Una cosa es la palabra La palabra produce la fe La palabra produce fe La fe produce la unción La unción produce el poder El poder deshace Destruye toda la antimaña satánica Viene la revelación Y la confianza Dios le bendiga Hasta la próxima Amén Gloria a Dios Cuán grande es mi corazón Encuna la canción Cuán grande es mi corazón Cuán grande es mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!